Me quemo, me quemo Ay, Candela, 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 me quemo Hice un baile, una judía, para una gran diversión De timbal en un ratón, me alegra ver tanto un día Un gato tan bienvenida, elegante y placentero Buenas noches compañero, siempre miro pa'l timbal Pa'l chibote toca, para descansar un poco Salve el ratón medio loco, también voy a descansar El gato en su buen bailar, bailaba un tanto liviano El ratón se sube al guano, y dice bien placentero Ahora si quieren bailar, busquen otro timbalero Ay, Candela, Candela, Candela me quemo a él Ay, Candela, Candela, Candela me quemo a él Ay, Candela, Candela, Candela me quemo a él Bautino Arama y su compañero, necesito que me aparen el fuego Ay, Candela, Candela, Candela me quemo a él Por tu forma de bailar, seguro que te vas a quemar Ay, Candela, Candela, Candela me quemo a él Me quemo, me quemo, me quemo a él Me quemo a él Me quemo a él Aún este a unO, decidito que te vas a quemar Me quemo a él Esla con él Y va de no En el baile de la judía, se pasó de guapachona Dicen que la gente goza, mira, mira, fue de zona La candela que te quedó, tú no la puedes parar Porque vienen los bocubos, seguro que la salud se puede Dice, dice, como viene, nada Dicen que la brasa del campo, negra te va a quemar Mira como dice el chinchón, seguro que te va a ganar Te lo he dicho que ya viene, la candela atrás de mi Manda, goza o cuco ¡Ey! ¡Ey! Manda, goza o cuco